Nos vamos ahora a la Policía de Bogotá, donde se informa sobre la intervención de dos patrulleros para evitar el suicidio de un hombre. Los detalles los tiene a esta hora Andrés González. Andrés. Claudia y televidentes, muy buenos días. En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá logró salvar la vida a un vigilante que pretendía suicidarse en el sur de Bogotá. Coronel William Sánchez, muy buenos días y bienvenido al informativo de las mañanas con uno. ¿Por qué quería suicidarse el hombre? Bueno, la verdad es que son problemas de orden sentimental, son desequilibrios emocionales que al parecer tenía este individuo. Pero lo más importante es que la comunidad le informa oportunamente a la Policía Metropolitana de Bogotá. Y es ahí donde acude nuestro grupo Gaula, ingresa a estas instalaciones y asimismo neutraliza a este individuo, donde evita que se quite la vida, pero también evita que pueda ocasionar alguna otra clase de lesiones a otras personas. ¿Qué pasa con este hombre? Una vez es neutralizado, ¿qué pasa con él? Bueno, a esta persona se le quita el arma, inmediatamente trata, uno habla con él, tenemos unos psicólogos especiales que valoran de manera inmediata cuáles son las circunstancias emocionales o sentimentales de esta persona y asimismo lo equilibramos emocionalmente y obviamente toca trasladarlo a las autoridades competentes para que dictaminen qué realmente delito pudo haber cometido. En este caso, ¿este hombre presenta algunos antecedentes por este mismo caso? No, no, al parecer inicialmente no tenemos ninguna clase de información al respecto. Lo que sí es que se actuó oportunamente, pero debido a que la ciudadanía nos ayudó en ese sentido. Coronel, muchísimas gracias. Pues claro, esta es toda la información que registramos desde la estación de policía de Puente Aranda. Nosotros nos vemos más adelante con más noticias. Gracias, Andrés.